Cientos de mexicanos recibieron en Nueva York la antorcha guadalupana, casi dos meses después de que feligreses iniciaran una peregrinación que partió con esta llama desde la Basílica en la Ciudad de México y que pasó por casi 90 ciudades en dos países. Dos grupos de devotos de la Virgen de Guadalupe, en su mayoría mexicanos y latinos, recibieron la antorcha en el Central Park de Manhattan para desplazarse más tarde a la plaza frente a la sede de la ONU. Desde ahí, los grupos se dividieron el fuego proveniente de la capital mexicana para llevarlo a docenas de parroquias ubicadas a lo largo de la zona urbana de Nueva York, donde se festejará el símbolo por excelencia de la devoción católica de los mexicanos. Mucha devoción, la devoción es muy grande, que para nosotros no importa el frío, hay la nieve, hay agua, siempre estamos aquí. Y día con día, hasta niños, niñas, son bienvenidos. Le hemos pedido a la Virgen que nos ayude por algún problema, algunas cosas y ahí seguimos adelante. En el recorrido de la antorcha participaron unos ocho mil corredores que portaron el fuego de la devoción guadalupana entre dos países, en tanto que unas tres mil personas asisten a las celebraciones en cada uno de los estados de la costa este. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.